En nuevas revelaciones en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en México, un nuevo video dado a conocer en las últimas horas revela que agentes de protección civil del municipio de Iguala, Guerrero, participaron en los ataques armados contra el grupo de estudiantes. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad municipales, según nos amplía Andrea González, desde la Ciudad de México. Pero si el arma, pues, que acaso hay narcotraficantes aquí, o acaso tenemos armas. Eso decían estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, a policías municipales la noche del 26 de septiembre de 2014, después de ser atacados. Hoy, un nuevo video dado a conocer por el programa Punto de Partida de Televisa, revela que también elementos de protección civil municipal estuvieron involucrados en la desaparición de los normalistas. Algunos compañeros mencionan que alcanzaron a ver a hombres civiles que iban en dos camionetas civiles armados. Tres de ellos, según testimonios, iban en esta camioneta de protección civil del municipio de Iguala. El vehículo fue captado por una cámara del centro de monitoreo C4, mientras circulaba por el periférico norte aquella fatídica noche, dirigiéndose hacia el lugar donde estaban los normalistas. Ahora se sabe que la camioneta era conducida por David Cruz Hernández, alias El Chino, elemento de protección civil municipal que fue detenido en octubre pasado y que confesó ser jefe de informantes del grupo criminal Guerreros Unidos, al que pertenecía Gildardo López Astudillo, alias El Gil, detenido el día de ayer. Además de que diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 alumnos en la escuela normal, rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. El video fue grabado por una de las 25 cámaras de seguridad instaladas en el municipio de Iguala, Guerrero, de las cuales, según autoridades locales, solo cuatro estaban funcionando al momento de los ataques, por lo que se perdió gran parte del registro de lo que sucedió esa noche. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.